hola gente estoy acá voy a estar reaccionando el hincho presidente voy a ver qué tal este tema me apareció en el inicio y había gente atraccionándola y yo dije bueno qué pasó con el hincho el de la gente fuerte vamos a ver qué onda con el hincho y vamos a darle el play espero que ustedes también le den un like al video como seguramente le den un like ya saben que si quieren más hincho en el canal solo tienen que dejar un like y ya lo traigo para conocer que te va o lo que me recomienden ahí en los comentarios qué es lo que pasa que yo con la grasa preparado para hacer un homicidio más a la calle está caliente mejor quédate en tu casa no querían saranana pues aquí tiene dos casas nuevo hasta tu padre por lo mío me la juego soy un criminal normal imagínate si bebo es que realmente creo que el otro tema tiene el nuevo flow pero realmente me encanta escuchar al hincho me encanta escuchar al hincho amigo mi bloqueador casitas es a fuego no respetamos la ley que vivimos como nos sale de los huevos aquí no hay miedo tengo sangre quien quiera una raza que se la busca de cualquier manera yo soy jojo si hablo que sea lo que Dios quiera mientras tanto representaré el barrio hasta que me muera esa es la primera barra o sea el primer patrón después de haber seguido con el tema no la entendí si me lo ponés que no era pobre ahora vivo como un hijo y a fin de menos tengo un sueldo fijo el profesor me dijo que iba a ser un fracasado y hoy no ha comprado un disco firmado para su hijo mucho con demasiado soy la definición de flow no te asombre si este año grabo con el nudo el mejor sueño ahhh dale bro dale que si dale que si de snob2 esta grabando con el alemán que ya me sorprendió una banda que el alemán llegara tan lejos padea amigo dale yo lo demostré en dj el co cuando vaya a bizarrar prometo subir el distón mi locón ooooooooooooooooooo el mejor soy yo lo demostré en dj el co cuando vaya a bizarrar prometo subir el distón mi locón llegale a la nota que el hincho te trajo Con tres negros de Villaverde Bajo Anda, visa rama, amigo Anda, romperla con el visa Para los marchetes doble filo Unto a cenajo y dile a los niños del granjo Que hay que hacer un trabajo el día bajo Soy más psicópata que Stalin Me borro un antioqueño y fumo hierba de Cali Que me mata un cáncer de fumar como a Bob Marley Vivo como un ropa en rola, solo me falsa la Jali Pero yo regreso como el copón Marley Ya se fue el 2020, por lo tanto Cambio de gobierno Pincho presidente Me vas a acordar también a lo de Foyone Que también tenía como eso de Foyone presidente Este verso te lo dedico a ti Pedrito Cuando eras chico eras uno de mis favoritos Ahora estás bajando de niveles cada disco Me menciona porque te quieres pegar en Puerto Rico Con un vaso ¿Qué pasó? ¿Quién fue eso? Te pega una Foyone Ah, tiene lío con Foyone No me jodas Ay, no te lo puedo creer No te lo puedo creer que tenés lío con Foyone No te lo puedo creer que tenés lío con Foyone No puedo creer que se... Ah, con razón creo que una... A ver, full phone... Y este C... Ah, no quiero hablar sin saber... ¿Dónde está, brudo? El último tema... ¿Cómo era? ¿MPO o algo así o no? Acá... A ver, creo que me habían comentado algo de esto... Estoy sorprendido... Taihincho fue esto... ¿A quién le estás tirando, amigo? ¿No estás agarrando? ¿Qué pasó? Buah... Qué guerra nuclear se van a mandar estos dos, amigo... no sabes que yo soy un drogadito que tú eres un alcohólico y que te encanta el perico no te voy a negar que has logrado muchas cosas con el rap pero en un par de años yo lograré más que me vas a dar una pantama te gustaría si tuviese un problema serio me denunciarías tengo pila pensaron fuerte no sé si me estoy tirando solo a follones pero hablo algo de Puerto Rico nada que ver con follones perdido que lo que mete mano y si tú quieres nos matamos yo te pido el rap porque lo coges personal hermano aquí te secuestramos en una silla que atamos y te vamos a beber sudor de su vaso africano ojalá que vengan tus hermanos recibianos te monten en su nave y te abandonen en urano eres un cerdo, un cochino, un marrano hueles mal parece que no te duchan ni en verano soy la cara del rap urbano cerraré mi boca de yonki cuando cierres tu nariz de cocainómano y es verdad que no jugamos en la misma liga no están entre los mejores pero yo estoy más arriba ni oh 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 amigo está durísimo un consejo no se lo tomen personal ustedes que son los fans o sea no tienen que ahora dejar de escuchar a Follones porque Ginchu se está tirado con él o dejar de escuchar a Ginchu porque Follones se está tirado con Ginchu amigo disfruten o sea si de cierta manera tiene que verlo de un lado más técnico y disfrutar lo que viene de ser el beef ojalá igual no pase a mayores como pegarse en serio viste pero empezar rapeando o mostrando habilidad siempre para mí no eres contrincante yo me meto a fin de quiera y sin representante soy más humilde y no seas arrogante me llevas trayectoria porque empezaste antes yo también sueno por toda la península ibérica y este año voy a romper en latinoamérica acá te espero a hincho vamos a sacar un tema pedro eres un supapene la mebolas tontos de culo garrulo estúpido abraza farola gilipollas que? abraza farola? que significa eso? eres un supapene la mebolas tontos de culo garrulo estúpido garrulo tampoco se que significa garrulo gilipollas ya no te voy a dedicar mas tiempo así que a tu diligencia y aprovecha tu momento yo estoy subiendo y tu bajando en el movimiento este año te supero y joputa saque atento ay la de paria maneja yo soy el quinquillero neto tu rapero favorito no puedo creer todo lo que descubrí justamente en este tema no tenia claro nada boludo que era pa hincho que tenia tremendo bifi que pa boludo estoy mirando y 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